En malas manos ¡Claro! Pero es que ellas quieren ir ¡No! 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 ¡Allí! ¡Todas las bajas! ¡Hay que ir a por ellas! Los chicos no lo saben, pero Sarita tiene un traje especial que le ha entregado nuestra amiga Paula que es la hija del rey de los hackers Prometeo Sarita ha dicho que está por allí donde están esas chaquetas, así que vamos Siguiendo las líneas blancas ¡Siguiendo! Los siete payasos elementales deben ser derrotados Prometeo, el jefe supremo hacker nos ha elegido a nosotros para derrotarlos Subimos a la montaña prohibida y logramos conseguir las bolas elementales necesarias para poder hacerles frente y luchar a fuerzas iguales Ya hemos conseguido derrotar a tres de ellos La payasa Loca Giselle que nos cedió su calavera a cambio de convertirse en payasa buena El payaso del bosque que fue derrotado por Sarita Queen con la bola elemental de Lauritan y el payaso de los parques al que derrotó Lauritan con el poder especial que le otorgó el venerable de la montaña Nuestro siguiente objetivo es la payasa hacker pero no será fácil ya que su hermana, Stacy nos ha advertido de lo peligrosa que es Chicos, casi no nos queda tiempo hay que encontrar a la payasa hacker y acabar con ella para siempre Espera Espera, espera ¿Cómo se te ocurre tirar esa bola? Exactamente ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? He querido salir ella sola de mi mano no he sido yo, he sido ella Pero no te das cuenta que esta bola que es la mía, chicos esto es muy importante que no lo dejemos que caiga en malas manos Claro, pero es que ellas quieren ¡No! 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 Soy ella, soy yo Vamos Bueno, puede coger un payaso y llevársela Por aquí Chicos, por favor, si encontré la bola, decídmelo como si la coge un payaso Que esté el parque payasal, si la coge los payasos estamos acabados Laura ¿Qué pasa? ¿No puedes correr? Me está en varilla, eh Me estoy mareando un poco ¿Por qué? No sé, siento todo dolor en el pecho Mira, aquí la tienes ¿Qué haces, Saray? ¿Qué haces? No puedes al fútbol conmigo, no estás tan loca ¿Qué haces eso? Me está doliendo el pecho ¿Por qué? Creo que por la bola Ay, Saray, Laura, mira lo que ha hecho con la bola Espero que no la hayas roto La ha bollado, ¿verdad? Chicos, esto es una bola mágica La bola elemental Saray, ¿cómo haces eso? ¿Y la tuya dónde está? Es por culpa de este traje Mirad que lo vas a romper Me hace volverme Spiderman Más que si era Spiderman Los chicos no lo saben, pero Sarita lleva un traje especial que le ha entregado nuestra amiga Paula Que es la hija del rey de los hackers Prometeo Y resulta que con ese traje, chicos, es capaz de conseguir derrotar a la payasa hacker ¿O para qué era este traje? Es un traje erácnido Para la payasa elemental Para destruir la payasa hacker elemental Se me ha enganchado el pelo Pero aún así necesitamos encontrar el objeto especial, chicos Es lo que estamos buscando Por lo visto, Sarita, tú que estabas allí montada ¿Dónde has visto el objeto que has dicho por allí? Es la otra portería ¿Veis que hay como unas chaquetas colgando? Sí Hay que ir hacia allí rápido Pues vamos, espérate, Saray, un momento ¿Dónde está tu bola? Ay, no me acuerdo, la he tirado por ahí ¡Pues vos, salá, buscará! Chicos, ayudadnos, si veis la bola, decidlo en comentarios Hay una enfocada por ahí ¿De dónde? Una panorámica La azul, la azul Te habrán metido debajo de la... ¿Dónde están las chaquetas? Sí, está A lo mejor dejaba... Voy a volver a mirar Chicos, yo sé lo que ha pasado Un payaso, ya sabéis que esto es el parque payasal Los payasos suelen salir algunas veces por la mañana Por las alcantarillas Y coger cosas Seguro que ha salido Se han llevado la bola de salita ¿Qué no? Que no ha podido dar tiempo Hemos ido muy rápido corriendo No ha podido dar tiempo, H4 ¿Qué? Paola, yo no busco la bola No la encuentro Estoy buscando Yo sí ¿A ver? Mira, aquí hay algo azul Esto no es Esto no es Era azul, era azul ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡No, para, para! ¿Qué? ¡Todo el mundo le da golpes! ¿Por qué me da espatada? Saray, cógela tú Que yo no puedo ¡Ah! Está muy fría, chicos Esto solamente lo puede coger Sarita Porque está hecha para ella Mira, chicos Me la puedo meter en el cuerpo Y no me da frío Porque es la bola elemental Que me pertene Es la mía ¡Ay, espérate, Saray! Vamos a ver una cosa Guárdatela ahí donde te la ha guardado Y ahora guárdate esta también ¿Por qué, eh? Porque yo no tengo ganas De que se me vaya a perder Ya está, ahí la tirada Chicos, yo no soy la que porta las bolas Yo llevo mi bola No la tuya Saray Ahí está más segura Ahí no la va a coger nadie Ahora sí, chicos Pero ahora parece que tengo cuatro tetas H4 Claro, por eso Así parece Llaman mala atención Bueno, chicos Ahora lo que vamos a hacer es Buscar el objeto Para destruir la payasa hacker Sarita ha dicho que está por allí Donde están esas chaquetas Así que vamos Siguiendo las líneas blancas Venga, vamos Siguiendo las líneas blancas Esto es importante Porque si no lo hacemos así ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Cuando lleguemos a donde está el objeto Desaparece Hay que hacerlo bien Si vamos por la línea blanca Chicos, no podemos pisar fuera, eh Mirad, así ¿Y ahora qué? Así, así Si pisamos con la de la blanca Desaparecería Entonces necesitamos ¿Ahora cómo vamos a llegar allí? Voy a intentar el chico ¿En la amarilla? Bien Perfecto Venga, Paula ¿Tú eres capaz de llegar? Bueno, puede Hay una opción Que es poner solamente un pie en lo verde Uno Venga Ya Bien Venga, ahora yo Ha tocado un pelo Chicos Se permite tocar una vez abajo Pero yo como voy a llegar solamente No me hace falta Venga Una Dos ¿Me ves, Laura? Sí Tenemos que llegar en una, dos y tres Bien Rápido, Laurice Venga, ahora tú, Laura Yo creo que no llego con la cámara Venga, una Dos Venga, tú puedes conseguirlo ¡No! ¡Te conseguí! ¡Ay, qué te he quitado! Por lo blanco Por lo blanco Y por lo amarillo Blanco y amarillo Hace cuatro es el fin Espera, que voy aquí a lo amarillo No hay más rayas Esta es la última ¿Esta es la última? Sí Venga, un salto ¡Casi, Paula! Tenemos que llegar a los saquetones Se me ocurre una cosa ¿Qué? Se me ocurre que podemos poner algo en medio para pisar ¿Qué ponemos? Que sea, por ejemplo, niña del coche Venga, H4, paso ¿Pero cómo va a ser? Voy a intentarlo Una Paula, empújame ¡Ay, mira! Esta niña nos va a ayudar ¡Corre! Hola Mira, ahí, claro ¡Ay, pero no lo pises! Ponte ahí, ponte ahí Bueno, no lo pises Ponte al lado Venga, vale Voy a hacer como que Una Dos y tres ¡Qué! ¡Bien, bien, bien! ¡Me he pisado una vez! ¡Venga, gracias! Venga, venga ¡Venga! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ya está, ya está! Venga Que voy, chica ¡Esperadme! 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 Venga, que voy ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres! Chicos mira, llevamos toda la cámara súper bien, 1, 2, 3, 4, perfecto, que bien Laura. Ahora donde, ahora donde, aquí, rápido, chicos, esto está muy difícil, aquí este lado, venga, vamos, bien, venga Paula, tú, pero, que puedes limpiar tú, 2, bien, ahora yo aquí, 1, 3, súper bien, chicos, estamos muy cerca, ay mira, otra vez nos van a ayudar, la vuelta, la vuelta, esta es la verde, la mía, venga, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, yo no me falta hacerlo, me falta hacerlo a mi chicos, a ver, venga una, dos y tres, una, dos y tres, yo pido, queda esa linea blanca, allí tan lejos, tengo el frisbee, el frisbee ayudatorio, ya, que voy a hacer hueco, ay chicos, hoy lo has roto, has roto eso, arreglalo, que si no no llega, no, hola, no, vale, arreglado, arreglado, venga, arreglado, a ver, que voy yo, venga, Morgana, Paula, que bestias, chicas, estamos muy cerca del objetivo, chicos, falta lo último, H4 y yo somos los últimos que faltamos por pasar para llegar al sitio, exactamente, con que lo hagan a más uno, o no, tenemos que hacerlo todos, claro, venga, te tocas tu turno, a ver, que te grabe, pero yo creo que quepo ahí, a ver, las bolitas también, vengamos a intentarlo, ya verás que lo rompe, ya verás que lo rompe, Laura, aquí hay un hueco, me toca pasar, que no cabemos, que no cabemos, que no cabemos aquí, que no cabemos aquí, Dios mío, eh, fantástico, otro frisbee, otro frisbee, otra ayuda de nuestra amiga, vale, voy, mira la bola, donde se ha parado la bola verde, ahí tenemos que llegar, mira, Laura, donde está la bola verde, eso, vamos a darle las gracias a estas suscriptoras amigas nuestras del paro, venga, vamos a darle las gracias, exacto, venga, que ya os queda el último, está haciendo el pino, H4, ya no se hace el pino, 1, 2 y 3, eso es muy complicado, Paula, ¿puedes hacer? a ver, como lo hace ella, que bien, que bien, venga, Paula, dame eso, tú también sabes, venga, tú puedes, lo ha hecho muy bien, yo no puedo porque se me cae la cosa en los bolsillos, así que, así que, así que, así que, por favor, así que, inténtalo, si no puedo, que me cae todo, quítate el móvil, tengo los móviles, dame, ven, corre, lánzalo, bueno, no, no, vete, Pino, 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 pino. ¡Mira! ¡Me va a caer o no llego! ¡Corre! ¡Me falta a mí! ¡Voy a hacer el pino! ¡Atentos! ¡Una, dos y tres! ¡Uy, que viene! ¡Cuántos pinos estás haciendo, Laura! ¡Cuántos pinos, qué bien, Laura! ¡Parecías un contorsionista de cinco! ¡Claro! ¡Ahora ya! Estamos súper cerca, ¿pudo? Estamos muy cerca. Puedo ver el objeto allí. Hay que concentrarse ahora. Es un objeto amarillo. Está ahí abajo, justo de las chamarretas de los... ¿Sí? ¿Qué son esos? ¡Pues correr! ¡Vamos a por él! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ponernos ahí. Tiene que colocar... ¡Súper bien! Pero con uno no es suficiente, haría falta otra cosa. Espérate. ¡Ahí la bola esta! ¡No! ¡Ahí la bola! ¡Cuidado, que está muy fría! ¡Ella puede cogerla! No la puede coger, no está fría para ella. Puede que es que ella tenga el poder de coger cualquier tipo de bola. Ya sé, porque es una niña que tiene muchos poderes también. ¡Vamos, vamos! Tienes que hacer ahí, sin embargo. Y después lo coge y lo ponemos hasta delante. ¡Sí! ¡Muy bien pensado! ¡Venga, primero ahí, Sarai! ¡Muy bien! ¡Que alguien coja esto! ¡Sarai, aquí ya es la última! ¡Ay, que se cae! Es la última oportunidad. Lo tienes que hacer tú sola, ¿vale? ¡Venga, vamos! Un besito, ánimo. Así que primero un salto ahí. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Sarito, puedes! 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 ¡Adiós, Sarito, puedes! ¡Vamos, Sarito, puedes! ¡Vamos, Sarito, puedes! ¡Vamos, Sarito, puedes! ¡Gracias!